Me envía conté una historia, todo un cuento sin nada Bastaron dos copitas y una simple mirada Deseo de escapada, se palpaba el ambiente Pasábamos tranquilos del decir de la gente Pensamos en bojarte una locura indecente Tener una aventura que no entrara en la mente Te dimos tantas vueltas, una ruta inventada Pusimos la directa rumbo a la madrugada Nos fuimos pa' Madrid, hicimos el mordimiento Como un deseo infantil, buscamos una pensión Para comernos a besos Sí, sí, Madrid Y sin remordimiento Como un deseo infantil, buscamos una pensión Para unir nuestro cuerpo Recuerdo aquellos labios susurrando al oído Llévame de tu mano donde duerma el olvido Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga Hagamos de una playa tú la salvió la ola Mojamos esta noche, sirva como testigo Levantame el pellico que entra por el ombligo Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo Y te pago en mi espalda al último minuto Yo fuimos pa' Madrid, hicimos el mordimiento Con un deseo infantil, buscamos una pensión para comernos a besos Sí, sí, Madrid Y hicimos el mordimiento, con un deseo infantil, buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo Y va muriendo la noche, cuando va desfrutando el día Eran mis ganas con tus ansias en silencio, la más sutil es melodía Te voy a contar una historia, todo un sueño encantado Yo soy del que se muere sin tener alguien al lado Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos besos, en las adversidades solo soy contrapeso Me considero fácil de manita muy larga, aunque en buen dulcecito nunca nadie la amarga Te conocí en el sitio a la hora precisa, me come de mi cuerpo despacito y sin prisa Yo fuimos pa' Madrid, hicimos el mordimiento Con un deseo infantil, buscamos una pensión para comernos a besos Sí, sí, Madrid Y hicimos el mordimiento Con un deseo infantil, buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo Enséñame el abismo que tiene la locura Soy de ir despacio al tocar tu cintura Soy de los que se sacian con la simple caricia Hoy no voy a ser de ti portada de una noticia No fui pa' Madrid, hicimos el mordimiento Con un deseo infantil, buscamos una pensión para comernos a besos Sí, sí, Madrid Y hicimos el mordimiento Con un deseo infantil, buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo Nos fuimos pa' Madrid Y hicimos el mordimiento Con un deseo infantil, buscamos una pensión para comernos a besos Sí, sí, Madrid Y hicimos el mordimiento Con un deseo infantil, buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo